Vamos a jugar con un mazo que me lo han pedido Y de verdad es de uno de los videos que más me he enojado Mejor no digo nada, mejor no digo nada Ustedes vayan a verlo Y recuerden suscribirse y activar las notificaciones Que voy a tener mejor contenido Y cada vez estamos creciendo más Así que suscríbanse En este momento faltan 9 personas para llegar a los 1200 Si, 1200, 1200 Entonces suscríbanse y recuerden compartirlo que son mis videos Si es que les gustan Y ahora si, no digo más Y quédense a ver el video Así que bye bye compañeros Hola, hola, hola a todos Este video les voy a traer un nuevo video para este canal Y esta vez vamos a jugar con el mazo de montacuercos Con 2.6 De 2.6 mejor dicho Y tenemos un cofre mágico Y no solo eso Sino que también tenemos un cofre gigante No, es al revés Un cofre mágico Y el de atrás es un cofre gigante Es que no sé que digo No sé que digo Pero bueno Vamos a abrir primero Lo que es el cofre gigante Espero que se vea bien Y terminando el video Abrimos el cofre mágico Y pueden ver Que tenemos nuevo overlay Yo solo digo que se vienen cosas muy shidori Así que vamos a continuar Abrimos el cofre gigante Gigante Si imaginan que me salga una legendaria Sería raro Pero a la vez shidori No, no, no ¿Qué me va a salir una de legendaria? No me sale nada 200 ¿Yo para qué quiero 200 de esos? 47 tríos Bueno, los tríos los intento usar Pero bueno Vamos a jugar con el mazo de montacuercos Lo jugamos en ladder O en desafío Yo creo que en desafío Sí, sí En desafío Un desafío aquí A ver qué tal Nos va Yo creo que Ni siquiera vamos a llegar a la victoria Número 5 Pero tan siquiera Hay que intentarlo Estoy jugando Desde Desde el emulador Así que pues Espero que se vea mejor Estoy intentando mejor Mejorar lo que es El contenido del canal Y pues Pues ya ¿Qué más digo? ¿Qué más digo? No, no, no Mejor no Mejor no No, sí No sé Ya Tiremosla A ver qué pasa A ver qué pasa Que sea algo bueno ¿Quién sabe qué mazo traiga? Yo creo que trae el de P.E.K.K.A. o algo así Porque son los que se juegan Con mago eléctrico No recuerdo otro mazo Que se juegue con mago eléctrico Supongo que va a haber un montón Pero pues Kevin no se acuerda Megasbirro Con mago eléctrico Interesante La verdad es que No puedo predecir Los mazos En estos En estos Desafíos Porque la mayoría juega Con mazos bien raros Vean, vean, vean Se imaginan que nos gane Con el mago al 6 Y el megasbirro al 7 Bueno, el megasbirro está bien Pero el mago no Uf, qué defensa tan bella Qué defensa tan bonita Es que nadie dice Defensas tan Tan bonitas como mía No Tan bonitas Este, ven No, no No son bonitas Son Son buenas Defensas buenas Así que no se me había ocurrido Otra palabra Pero bueno Continuemos con ese Montapuercos A ver hasta dónde llega Espero que llegue unos Ok, ok Ok Ay, ay, ay Compañero No, no No, no Creo que esta defensa es buena Supongo Es que le está pegando Primero al leñador Y va a morir Y después va a soltar la furia Para el megasirro O creo que fue al revés La verdad es que no vi bien Pero vamos a tirar otra vez Lo que es ese Montapuercos Y a ver qué hace Quiero ya tomar a torre Porque me voy a jugar a lo defensivo Ya saben Kevin se juega a lo defensivo Y listo Así se ganan las partidas Ya saben que no importa hacer No, no importa Cómo es que tomemos la torre O cómo es que ganar la partida Pero pues hay que ganarlas Se está enojando Nuestro compañero Se está enojando Motopona No sé cómo se pronuncia Motopona 81 Y se está enojando Así que Uff No, no, no Mejor no ataco Mejor no ataco Y recuerdo que en el video pasado Dije que iba a subir Free Fire Yo lo sé Yo lo sé Iba a subir diferentes tipos de juego Pero Estoy mejorando las cosas por el canal Y pues luego no me da tiempo hacer todo Tenemos nuevo overlay Los directos que se vienen Jugando cosas Son hermosos los directos Yo solo les digo eso Son muy buenos los directos Solo que pues En estos momentos No puedo hacer directos Más adelante Porque pues Estoy haciendo cosillas Por ahí Para que se vea mejor Lo que es el contenido Y Estoy preparando los juegos El Free Fire Cosas así que ustedes piden Uff Esto no fue bueno No, no, no Me va a atacar Me va a atacar Esperen Esperen que es complicado Jugar en emulador Ay Pensé que el gigante No se desviaba Uff Qué bueno Qué bueno Pero bueno Este partido está Ganada Muy bien compañero Por no tumbarnos La torre Sigue, sigue tirando cosas Yo te digo Que no las vas a ganar La faz la partida Entonces continuemos Continuemos Por la siguiente partida Good luck Vamos a ponerle Bien jugado No te enojes Porque te enojas Compañero Era normal Que Kevin te ganara Era muy normal Vamos a ponerle Esto Y vamos a ver Qué arena era Quiero saber Qué arena era 3.400 Me ganó Motopan No sé cómo se pronuncia De 3.400 No Le ganamos a ese men Y luego Me ganó un men No, no, no Dónde está Dónde está Creo que es este No sé dónde estaba No sé dónde estaba Esperen Me ganó igual Un compañero De 3.400 Copas Entonces llevamos 1 a 1 Porque yo le gané Una vez Y ellos me ganaron Una vez Entonces continuemos Nos toca Contra Sicho Clown Creo que así se pronuncia Espérense Se pronuncia bien Y listo Está en el clan De Rico Pollo Vaya, vaya Que en ese clan Me llama la atención Así que nos vamos a unir Trae ballesta Trae ballesta ¿Verdad? Trae ballesta El típico mazo De ballesta con Tesla ¿Puedes traer ballesta? Tocaron la puerta ¿Saben lo que significa? Que perdimos la partida No, no ¿Qué vamos a perder esta partida? La vamos a remontar Chequense Me tiró una ballesta ¿Qué hizo? Nada esa ballesta No hizo nada Porque Vamos a ganar la partida Escuchen mis No, escuchen mis palabras Porque la vamos a ganar Solo dejen que Keryn Se concentre Y listo Y listo No, no, no Pero esperen Que Keryn Se tiene que concentrar En estos momentos Uf, que bonita defensa No, no, no Ah, bueno, sí Está bien, está bien Es bella la defensa Ven, ven ¿Cuánto pegó? ¿Cuánto pegó? Alala Ya no peguen Ya no peguen Ya no peguen De 1300 a 800 Vaya La vamos a ganar Esperen, esperen Solo dejen que Keryn Haga su trabajo Y la ganamos No creo que sea bueno No creo que sea bueno La verdad O quién sabe Podría ser que sea El mejor jugador De ballesta Si lo es ¿Qué va a ser el mejor jugador? ¿La vamos a ganar? No ¿Qué vamos a ganar esto? No, no, no Mejor Mejor Corten, corten, corten Porque no la vamos a ganar ¿O quién se ve? No, así que No, no, no No sé La verdad Yo creo que sí Vamos a intentarlo Tan siquiera Esperen, esperen, esperen Tiene Ok, ya no tiene el ciclo Vamos a hacer esto acá Necesito bola Necesito bola Chequen 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 Un segundo antes Un segundo antes Lo tiré Un segundo No, no, no Me la va a tumbar Me la va a tumbar Esperen 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 Por favor Pero pégale la ballesta Compañera Pégale la ballesta Mosquetera No, no, no Repito, repito Que haga algo Que haga algo Para que tire un tronco Para que tire un tronco No tengo ni idea ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Piensa que viene Ok Ya pensé Ya pensé Vamos a tirar Este monte de puercos ¿No? Uh Se te viene Se te viene Yo te dije compañero No, no, no Pero no le pegues al cerdo No le pegues al cerdito Pégale a la mosquetera O algo Menos al cerdito De uno De uno De uno ¿Qué tenemos que hacer? Presionar Lo más que pueda Porque si no Me va a tumbar Mi torre a bolazos Y no quiero que lo haga Nadie quiere que nos tumbe La torre a bolazos ¿Verdad? A lo mejor Y ustedes sí Pero yo no quiero Repito, repito Ya tiene Tesla Ya tiene Tesla Ya vamos a ganar esto Ya lo intenté Lo intenté de verdad No puedo No, sí, sí Vamos a No sé qué decir Intenta, intenta Practica, practica Tira todo Tira todo Así, así, así No me va a ganar Falta un tronco Falta un tronco Todavía podemos ganarla Todavía podemos ganarla Predic acá Predic No sé Que esta partida Está saliendo horrible Esta partida Está saliendo horrible De verdad No Mira, mira, mira Yo no tuve la culpa Fue el que vino a tocar No me dilaté Ni 20 segundos Te apuesto que es de arena 10 Te apuesto lo que quieres Que es de arena 10 Se imaginan que sea top mundial Vamos a unirnos a su clan 41 personas Espero en mi líder No se enoje Porque regreso Regreso Yo te lo digo A ver qué nos dice A ver si nos dice algo este A ver si nos dice algo Mientras Vamos a echarnos otra partida Llevamos 9 minutos de video O eso yo creo Vamos por la siguiente Si la perdemos Dejamos esto acá No quiero continuar De verdad No, no, no Dios mío Que nos trae Lanzadardos Espera, espera Lanzadardos Pandilla Princesa Barril ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Tirarle tronco ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Para que nos saques del tronco Esta partida La vamos a perder Yo sé lo que les digo Es que De verdad Es muy complicado Esperen, esperen Vamos a hacer No me digas Que no Oh, por un segundo Predic de nada De nada No, si hubiera hecho Predic Hubiera hecho Predic ¿Por qué no lo hice? Es que no me concentro En la partida Tengo que subirle El volumen No, no, no ¿Qué haces? Así, así, así Es que si le tiro Golem de hielo Me va a tirar Valkiria ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos Ah, no No, no, no Mejor no No sé qué hacer No sé qué hacer Espero y sea bueno Lo que hice Me hubiera puesto Mejor No está para atrás No, ¿qué hiciste? Bueno Ah Quería tirar Espíritu de hielo Porque sabía Que iba al ladito Sabía que iba al ladito Y no lo hice Predic Ah, este Este video Es para hacer Predic Uh, chulada De Predic Uno Da uno Da uno Uh, esta partida Pinta bien Pinta bien Bueno Sí, sí, sí Yo creo que sí Esto que es Esto que es Rápido, rápido, rápido ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No sé qué hice Pero sirvió Defendimos No importa cómo Ya hemos defendido Pero sirvió Gastamos demasiado elixir Yo lo sé Me va a tirar una Valkyria Ahí Me va a tirar una Valkyria Con el cerdito ¿Tiramos esto? No te arriesgaste ¿Por qué no te arriesgaste? Porque sabías Que te íbamos a hacer Predic Es que ya nos tienes miedo Compañero Ya nos tienes miedo Y ya, ya Valkyria Ok Viene con Viene con barril Viene con barril Viene con barril Esperen, esperen Barril Sácalo, sácalo, sácalo Esto va atrás No, no Que iba a ir atrás Pero sirvió Defendimos No será Que llegó Kevin El guarro Esperen, esperen, esperen Esto acá Esto acá Golem de hielo Y nos vamos con montapurcos Y gole de fuego Predic No, no Espérate No sirve No sirve la tecla No sirve la tecla Uy, mire chiquita Esperen No, eso no va a dar Eso no va a dar Nada Acercate 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 Defendemos Así Defendemos Así Uy, no sé Qué está pasando De verdad No sé Qué está pasando No sé Ni qué digo No sé Ni qué hago Con mi vida Esperen Es complicado Intento Hacer lo mejor Predic Uy, tan sequera Le dimos No, no, no No, no Pega No, no, no No, no No, no Esperen No sirve la tecla ¿Por qué tiré eso ahí? No servía La tecla Le quería darle Un espíritu de hielo Está bien Me sirvió Saca, saca No, me va a ganar otro Ya me ganó 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 Pero no te desvíes Cerdo Uno Uy, no No Eso no Ya me ganó Ya me ganó Ya me ganó Me tapó No No, no Esperen No 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 Estaba bola de fuego Tronco No Estaba bola de fuego Tronco No me digas eso ¿Para qué me tapé En los ojos? No, no, no No, no De verdad Ya no quiero continuar Cada vez que grabo Es enojarme De verdad Cada vez que grabo Es enojarme Ah, no, no Pensé que era el que Le ganamos Ah, no El que me ganó Rico pollo Me salvo de tu clan No sé por qué Me tapé los ojos Ya, nada más Hasta aquí dejamos el video Ya no quiero continuar No me concentré Jugué en emulador Y luego las teclas No servían Le apachurraba una tecla Y no servía Pero bueno Hasta aquí dejaremos el video Espero que les haya gustado Y si es que les gustó Y si es que les gustó Suscribanse Dejen su like De Dios Chau, chau Bye Hasta la próxima Espero que les haya gustado Comparten el video Y ya Bye, bye Chau 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 Chau